hey qué onda gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno se terminó de once who live les voy a dar mi opinión primeras impresiones de lo que me pareció el final pasaron algunas cosas que creíamos iban a pasar y otras que nos imaginamos se atrevería a hacer mc primero empecemos diciendo que es una serie redonda a pesar de que no les pudo gustar el final responde gran parte de las preguntas dónde estuvo rick qué estuvo haciendo porque no volvió durante bastante tiempo le ponen un fin total a este grupo del crm y él regresa con su familia desde ahora podemos confirmar que la persona que le dice carol por radio a dar y el que regresó no era duane no es morgan era ricky mishon muchos se preguntaban por qué no había una reacción más emocional en carol cuando se lo dice a dar y pero la razón es obvia para que no supiéramos en ese momento que se trataba de su regreso a la zona segura pero bien ya hablando esta parte del regreso y el reencuentro con sus hijos era de las teorías que estaban sobre la mesa de hecho fue la primera que tocamos en el último vídeo que subí sobre cómo iba a terminar la historia de ricky mishon en the once who live pues si hay un reencuentro con judy rj como lo veníamos hablando la posibilidad de las palabras de mcdermin el jefe de mc de lágrimas para el final se deberían a puramente felicidad porque rick después de 7 8 años adentro de la historia se encuentra con judy rj además ahora queda libre sin ninguna cadena que lo ate al crm después de todo el helicóptero que escucha el padre gabriel se trataba de algunos llegando a la zona segura aunque nadie imaginó que iban con buenas intenciones de hecho todo lo contrario creímos que había un ataque supermasivo con todo esto las bombas tóxicas y los misiles bien pues por ese lado seguramente les gustó mucho el reencuentro ver a rey regresando y viendo por primera vez a la judy grande y a su hijo que nunca conoció rj final feliz básicamente ahora si entremos a hablar de lleno del tema más polémico y que seguramente va a dar un montón de opiniones en la caja de comentarios el acabose total para el crm pues el capítulo 6 le pone un desenlace definitivo a este grupo de la república acaban prácticamente con todos los personajes jadys el mayor general bale okafor y la última thor aunque ya no se vio como tal que muriera pudieran pensar que más adelante va a regresar a cobrar venganza pero no lo creo está muerta aunque eso no va a quitar que thor con el paso del tiempo se vuelva como travis gido morales que la gente piense que sobrevivió pero está muerta pues a mc jimpo le ponen fin total al crm rick y mishon acaban en un capítulo con este grupo y acá metemos la pregunta decepcionante o no por lo que leí hay opiniones varias algunos dicen que mc no prometió hacer algo grande con este grupo la república y otros que si es pésimo lo que pasó con el crm sobre todo por el desarrollo en mi opinión es muy penoso por encima del final feliz particularmente por lo bien que lo llevaron todos estos años a cuenta gotas dejando pequeñas referencias en todas las series como para que le dieran un final total en un solo capítulo si le das tanto desarrollo un grupo de esa forma por varios años y en diferentes de spin off es porque apunta para algo muy importante y grande está claro que se pudo haber hecho algo enorme con el crm en palabras simples era eso lo más grande que se había presentado hasta el momento en el universo walker hemos visto grupos antagónicos como el gobernador los salvadores de negan los whisper de alfa incluso pamela en la commonwealth nada se comparaba con el crm por el poder armamentístico y tecnológico un grupo que tenía muchas armas militares y a eso le agregaban las bombas tóxicas y los misiles pues lo hacían muy potente como les había dicho en los vídeos era muy difícil narrativamente hablando y por coherencia que le dieran batalla por más que se unieran portland alexandria a la commonwealth pues por todo eso es penoso lo que terminaron por hacer con el crm en un solo capítulo creo que nadie imaginó que iban a darle un cierre total a la república ya que aparentemente eran el futuro pero parece que el futuro de the walking del universo walker estaría en francia con las variantes aunque eso no quita que se pudo hacer una muy buena historia con la batalla crm algunos personajes como el mayor general bale muy desaprovechados ahora metemos esa pregunta por qué acabaron tan rápido y de esa forma con la república sería de edición de mc o pudo haber otro factor creo que mucho tuvo que ver andrew lincoln y danai guerrera porque pensemos si dejaban entero al crm y rey volvía pues habría que continuar la historia más adelante porque obviamente iban a ir a atacar la zona segura otro ejemplo si ya se quedaban la república y michonne regresaba lo mismo tendrían que darle continuación a futuro en cambio con este final pues él regresa y se cierre el arco crm ya no hay grupo antagónico por lo tanto no hay necesidad de que aparezca más a rick y por consiguiente ya no vuelva andrew lincoln claro puede aparecer más adelante como opinaba la mayoría si no se mostraba tal cual una muerte del personaje eso dejaba la posibilidad abierta de que regrese y si lo pueden hacer el detalle es que antagonista ya no hay a la excepción de los de francia y el grupo de la nueva babilonia de sidi pero esos están muy en el futuro aunque si se siente muy extraño en la historia lo que pasó con el crm digo si rick y michonne acabaron con un grupo enorme como la república que tenía miles de militares bombas tóxicas misiles se hacían llamar el ejército más poderoso del planeta pues prácticamente pueden acabar con cualquier cosa que más grande que eso puede aparecer el crm pero bien ya para terminar el vídeo esto sólo fue mi opinión primeras impresiones para dónde apuntaría el universo walker ya teniendo caído a la república primero rey ya no es necesario una historia su arco con el final del crm y regresando alexandria podríamos decir que terminó en un final feliz para el personaje junto a toda su familia pero si algún día quieren darle continuación o sea que regrese tendría que ser por medio las variantes de francia y ahí se reencuentro con daryl y carol que es lo que faltaría para rick creo que lo que van a hacer en las próximas temporadas con daryl dixon explicar cómo el mundo empieza a ser invadido por variantes rápidas a eso le estaría apostando amc pero bueno gente hasta aquí le vamos a dejar final agridulce bueno por una parte con el reencuentro de judy rj y malo por lo que pasó con la república saludos para ruples eduardo ramos sante nicolás cejas daniel un enorme saludo para cada uno espero y se la estén pasando excelente saludos para ruples eduardo ramos sante nicolás cejas daniel un enorme saludo para